Manuel Ibañez, bueno Manuel, ganaron una cancha difícil, complicada y jugando muy bien al fútbol, redujeron a barracas a la mínima expresión y prácticamente no sufrieron sobresaltos. Bueno, sí, una cancha dura, donde ellos se hacen fuerte, con un técnico que propone jugar, que bueno, conocemos. Pero bueno, nosotros, mentalizamos nosotros, en la semana, tuvimos una semana larga, en la que nosotros, bueno, supimos lo que hicimos y bueno, gracias a Dios nos llevamos adelante y fuimos un gran equipo. De alguna manera la llegada de Walter les hizo muy bien porque los revitalizó, vienen consiguiendo muy buenos triunfos de visitantes, ahora quizá en el Beranger va a llegar ese triunfo para poder, con la gente, confirmar de que, bueno, de a poquito ya empiezan a sumar buenos puntos y empiezan a mirar la tabla arriba. Bueno, es fundamental, no perder, ¿no? Walter siempre lo transmite y lo dice, que hay que sumar, no sé, intentar ganar, hay que sumar. Así que bueno, hoy vinimos a jugar, a ganar los tres puntos, bueno, ahora vamos a empezar en Morón. Exacto. Y bueno, estar en el año. Se viene unido a partidos justamente, vos decías, con Morón, para, bueno, seguir confirmando este buen andar y que la gente ya se empieza a entusiasmar bastante. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Y tiene que confiar nosotros, porque tenemos con qué, ¿no? Siempre le digo yo a los compañeros que estamos muy unidos y bueno, tenemos con qué. Así que ahora recuperar y empezar en Morón. Muchas gracias.